Seguimos aquí en el Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. El hijo de Jean Alain, como que no se queda ahí. Y, anoche, Carlos Balcácer, que es un abogado experimentado, que es un tipo acostumbrado a esos pobeos públicos, fue enérgico. El doctor Balcácer, abogado de la barra de defensa de Jean Alain Rodríguez, acusó a Luis Abinader y a José Ignacio Paliza de utilizar a Jean Alain Rodríguez en un plan, en un programa político que tiene. Califica a la independencia del Ministerio Público de fantasmagórica porque no persigue a los militantes del PRM que tienen cuentas pendientes. Y se fue más lejos. Calificó al presidente Abinader como a José Ignacio Paliza como partida de abusadores. Y se fue más lejos cuando habló de los PRMistas. Dijo que no solamente los que han cometido actos de corrupción, sino que se refirió a los que tienen posición privilegiada. Estos son senadores, diputados, jueces, los que tienen esas posiciones ante la justicia privilegiadas. Y los soltó así como un caramelo. Yo les traigo lo que dice Salcedo, bien acalorado, anoche, desde su bufete de abogados o de la barra de la defensa de Jean Alain, que parece que el edificio pertenece a Jean Alain, o las oficinas. Vamos a ver. Este es un plan que ha tratado el presidente de la República, es un programa político que tiene, no el PRM como partido. El Luis Abinader y Paliza, el pica piedra ese, son ellos dos los que están detrás de esto, utilizando una independencia fantasmagórica desde el Ministerio Público. ¿Cuál es la independencia? ¿Por qué no perseguen a sus militantes que tienen al pendiente pendientes? ¿Por qué no abren un juicio especial de la instrucción para personas con jurisdicción privilegiada que están inscritas en el PRM? ¿Dónde están los militantes del PRM presos? Partida de abusadores. Lo vamos a esperar en el terreno que ustedes quieran. Cuéntenos los cuéntenos, para que estén claros en esto. Aquí nadie tiene miedo. En este Consejo de Defensa. Y por mucho que quieran, son sacados testigos, no lo van a lograr. Porque ya se les venció el plazo. Y todo este valladar de abuso y de atropello, lo vamos a proclamar en audiencia preliminar. Entonces, a un año de llanar, están presos que vienen a descubrir que hay que llanar el inmueble de su oficina. Un inmueble que fue adquirido mucho antes de ser procurador. Así es que están ellos. Y se llevaron un vehículo que ni siquiera pertenece a Young Alain. Hasta no como los rapiñosos. Abusadores. Bien. Ustedes lo ven, un litigante de primera. Domingo Catillo hace la apuntación, y es cierto, que no fue un allanamiento, como dijera la barra de la defensa de Young Alain, sino una incautación, porque ese inmueble pertenece a Young Alain. Bien. Eso lo dijo Camacho, el magistrado Camacho, en el día de ayer. Me da la impresión que la defensa de Young Alain Rodríguez ha trasladado el pleito, el juicio, desde la sala de los tribunales hacia la opinión pública. Algo que recurrentemente hace el Ministerio Público, ahora lo toma la barra de la defensa. ¿Por qué? Tal vez porque ve como el panorama oscuro en lo que se refiere a la justicia y a su defendido. Me dio mucha risa cuando Valcácer califica a José Ignacio Paliza como picapiedra, refiriéndose a los Flintstones, a aquellos cómics, y después cartones animados, Pedro Picapiedra en español, en inglés, Fred Flintstone. Entonces la gente de las redes no se pierde, e inmediatamente parodiaron a José Ignacio, y lo convirtieron en un Flintstone más, en un picapiedra. No sé por qué le llamó picapiedra Carlos Valcácer a Paliza, pero Carlos Valcácer cruza las rayas de Pizarro y acusa al presidente de la República y a José Ignacio Paliza de utilizar a su cliente como un plan político. Ese juicio como que se va a extender y se van a escuchar muchas cosas porque, repito, los fiscales están amoladitos contra Jean Alain Rodríguez, pero la barra de la defensa encabezada por Valcácer son litigantes naturales y parece que van a llevar ese pleito a los medios de comunicación por la parte de la defensa de Jean Alain. Mientras todo eso ocurre, amigos míos, miren esta información del periódico Diario Libre de hoy. Delincuencia, uso y venta de drogas azotan en el sector de Capotillo. Marihuana se vende y se usa a plena luz del día, denuncian residentes. Comunitarios se quejan de que agentes de la policía son amigos de los delincuentes. Y ahí está parte del problema. Si usted no tiene un plan para eso, y el presidente dijo que tenía un plan, inclusive aquí hay un español, Vila del Castillo, de la ONU, que supuestamente trabaja en un plan. Pero por más disposiciones que usted haga, si los oficiales a cargo, los policías que están en contacto con esas comunidades, tienen como amigos a los delincuentes, ¿qué se puede hacer en este caso? Eso es lo que se tiene que hacer, y crucial, porque de ahí no va a salir nada bueno. Eso tiene que cambiar drásticamente, porque de lo contrario, nos vamos a pasar estos dos años y algo que le quedan a este gobierno con el corazón en la mano, en el mejor de los casos, o con el corazón en la boca, en el peor. Saludos especiales a... Vamos a ver, la gente escribe hoy, a José Ignacio Padilla, que dice, yo estoy con Abel Martínez, próximo presidente. Domingo Castillo, dice, Willy, es que no fue... No, ya lo dijiste, Domingo, dice, se ríe Domingo y dice, se va a alcance, si es cómico. Ese mismo dijo, el ex procurador iba a cenar en su casa, me imagino que en Navidad. Inti Ramírez, dice, Salcedo forma parte de un manejo de abogados que a mí no me merecen ni el más mínimo respeto. No sé, siempre los veo del lado equivocado, muy alegremente. Oriolis Bueno, dice que el presidente Abinader se va a llevar la gran sorpresa de su vida el día de las elecciones, cada vez que esta gente cogen el poder, la gente vive una zozobra de vida. Por eso vuelve, Lionel. Domingo Castillo, dice, todavía me estoy riendo. Yohuma, Daniel, desde Miches, nos da las buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Olga Cabrera, este señor tiene razón en algunas de sus anotaciones. Será Abbalcácer. Pero lo más importante que ningún juez va a fallar en contra de las pruebas. Dice Domingo, Príncipe Vera vuelve Leónel Fernández una vez más por necesidad nacional. Lo estamos esperando. José Núñez, desde Nueva York, dice, imagínese que Jean Alain salga libre por falta de pruebas. El Ministerio Público perdería su credibilidad. En un momento regresamos. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CENI.